Buenos días, vamos a proceder a la lectura del manifiesto por un futuro para nuestros pueblos. Manifiesto de los alcaldes de los municipios integrantes de la Asociación Viento Alto. Nos presentamos, somos alcaldes y concejales de los municipios que integramos la Asociación Viento Alto. Cantavieja, la Iglesuela del Cid, Tronchón, Villarluengo, Mirambel, La Cuba, Bordón, Fortanete y Puerto Mingalbo. Somos de diferentes siglas políticas, PSOE, PP y PAR. Pero en esto estamos todos juntos. Repetimos, todos juntos. Por responsabilidad ante la situación sanitaria, tan solo hemos venido los alcaldes y no hemos convocado a nuestros vecinos a manifestar su opinión con nosotros. Apostamos por la instalación de parques eólicos en nuestros términos municipales. En la gran mayoría de pueblos de los que aquí estamos representados, ya tenemos parques eólicos a escasos kilómetros del pueblo, con afección visual y paisajística. Parques ubicados en los municipios limítrofes con nuestros pueblos de la vecina provincia de Castellón. La mayoría los vemos todos los días desde el año 2005, cuando se instalaron sin que nadie de los que ahora se rasgan las vestiduras dijera nada. Estamos aquí para exponer nuestros argumentos. Hemos esperado a hacerlo a que finalizase el periodo de alegaciones al proyecto que ha presentado Forestalia. Podríamos haber venido antes, pero lo hacemos ahora, cuando todo el mundo ha podido opinar y alegar a favor y en contra de los proyectos. Representamos a nuestros vecinos. Nos han elegido los que viven y están empadronados en nuestros pueblos. Nosotros tenemos toda la legitimidad democrática que nos han dado las urnas y hablamos en nombre de la mayoría de nuestros habitantes. Los que vivimos y queremos vivir en los pueblos todo el año apoyamos que se lleve a cabo la instalación de los parques eólicos, por muchos motivos. Estos son algunos de ellos, porque nuestros pueblos están abocados a la desaparición. La sangría demográfica parece imparable. Ni el turismo, las zonas cepa, ni los parques culturales, ni las reservas de caza han ayudado a evitar que perdamos población sin cesar. Cada día somos menos. Y si esto sigue así, en pocos años no seremos nadie. Porque necesitamos crear empleo, actividad económica y favorecer medios de vida para que los que ya estamos y todos los que quieran venir a vivir y trabajar con nosotros lo puedan hacer. Porque queremos a nuestros pueblos vivos, con niños en las escuelas, con instalaciones socioculturales para todos, con actividad social, con residencias para mayores, con las calles con gente, con trabajo y con ingresos para nuestros ayuntamientos. Para luego revertirlos en mejores servicios para nuestros vecinos y vecinas. Los parques eólicos son una posibilidad más, que no la única, para crear actividad económica, empleo, energías limpias y aportar nuevos recursos a nuestro territorio. Sabemos muy de cerca lo que representa un parque eólico y todo lo asociado a ello. No nos tienen que venir a explicar nada. Lo pueden contar muchos de los vecinos de la comarca que trabajan en los parques eólicos de Castellón. De hecho, algunos de ellos han venido a vivir a nuestros pueblos gracias a estas instalaciones. Esta es más que comprobado que los parques eólicos son compatibles con las actividades actuales que se desarrollan en nuestro territorio. La ganadería, la construcción, los productores agroalimentarios y el turismo. Estos son los únicos recursos actuales y solo con ellos nos vamos a morir. El maestrazgo y Goudar Jabalambre llevan camino de ser un desierto humano. Los que aquí estamos nos sentimos con el deber moral de buscar todas las posibilidades para mantener vivos nuestros pueblos. Y vivos es con gente. No hay nadie que quiera más a nuestros paisajes que los que los vemos cada día. Que nadie ponga en duda eso. El paisaje del maestrazgo y de Goudar Jabalambre está humanizado desde hace muchos siglos. Ha sido transformado desde tiempos inmemorables para satisfacer las necesidades de sus habitantes. La extracción de madera, los abancalamientos, los muros de piedra seca, los molinos de agua en los ríos, Los cultivos de cereales o patatas son solo algunos ejemplos. El paisaje seguirá estando ahí. Nadie quiere más a nuestros pueblos que los que vivimos en ellos y los que queremos seguir viviendo en ellos. Pero queremos vivir con condiciones dignas, con recursos, para que nuestros niños tengan la mejor educación, para que nuestros mayores tengan la mejor atención, para que nuestros ayuntamientos tengan la capacidad de proporcionar a sus vecinos los servicios que demandan. Y para ello necesitamos ingresos. Y eso no siempre llega desde las administraciones que nos gobiernan. Nos quedan muy pocas oportunidades de futuro, antes de morir, como territorio humanizado. Una, no lo dudéis, es esta. Durante los últimos meses, los aquí presentes, hemos tenido que escuchar todo tipo de insultos y mentiras sobre cómo se van a llenar nuestros bolsillos. Nadie de los que aquí estamos cobra por el cargo que representa en su ayuntamiento. Repetimos, nadie, no nos hemos vendido a nadie, ni nadie nos ha comprado. Simplemente estamos trabajando en dar una oportunidad más, quizá la última, para los pueblos que representamos. Los vecinos a los que representamos quieren los parques eólicos. Así nos lo hacen saber en nuestro día a día. Sabemos que también hay opiniones en contra. Pero en el territorio, os lo aseguramos, queremos los parques eólicos. Los aerogeneradores no serán el apocalipsis. Serán puestos de trabajo, inversión, infraestructuras, energía limpia e ingresos para nuestros municipios. La despoblación que padecemos viene en gran medida debido a la desigualdad que padece nuestro territorio, por la falta de oportunidad y recursos, con respecto a los grandes núcleos de población. ¿De qué quieren que vivamos si es que quieren que vivamos en nuestros pueblos? No negamos ningún impacto. Sabemos que lo habrá, como cada actividad humana. Pero estamos dispuestos a asumirlo, porque vemos más ventajas que inconvenientes. Tenemos que pensar en el futuro de nuestros municipios. Para algunos, sobre todo los más pequeños, revertir la situación demográfica será difícil. Otros, quizás, estén a tiempo. Lo que sí que es verdad es que los recursos económicos que generarán los aerogeneradores a los consistorios se dan la garantía de que nuestros vecinos y todos aquellos que apostaron por vivir en el territorio gocen de unos servicios dignos hasta el fin de sus días. Es un proyecto que ha generado algo muy importante entre nuestras gentes. Ilusión. Ilusión que vemos empanaderos, carniceros, carpinteros, propietarios de viviendas de turismo rural, ganaderos, peluquerías, bares. Nuestros vecinos, más allá del ruido de las redes sociales, nos dan su apoyo diario y eso nos anima a estar hoy aquí. No nos engañamos si afirmamos que más del 80% de nuestro tejido productivo está con nosotros y ha alegado a favor de los parques eólicos. Hace más de cuatro años que comenzamos a trabajar para que los parques eólicos llegasen a nuestros pueblos. Y lo hicimos desde el convencimiento del desarrollo integral de nuestro territorio, pactando entre nosotros cómo se distribuirán parte de los recursos para que los pueblos salgan adelante. La solidaridad, la responsabilidad y la ecuanimidad la hemos puesto en práctica desde un primer momento y así seguiremos. Los ayuntamientos, como no podría ser de otra manera, seremos los primeros garantes de la legalidad y de los derechos de nuestros vecinos y vecinas. Como ellos, somos los primeros interesados en que todo el proceso acabe bien y siga mejor. Por eso, hemos buscado los mejores, para asesorarnos y defender nuestros derechos. En definitiva, no queremos ser una reserva india, un territorio desierto, un ejemplo de España vacía y vaciada. Vamos a luchar y a trabajar para que el proyecto eólico en el maestrazgo Igud Arjabalambre sea una realidad. Nadie de los aquí presentes responde a los calificativos de estómago agradecido, cacique, vendido y otras lindezas que nos han dedicado. Ah, y no nos vamos a hacer ricos con todo esto. Esta mañana el viaje ha salido de nuestros bolsillos. Los que hoy estamos aquí queremos un futuro para nuestros pueblos. Queremos parques eólicos como Teruel, Quiso, el aeropuerto y Dinópolis, como Alcañiz, Motorland, o como Zaragoza, la Opel, o como el Pirineo, el esquí. También dirían no a estos proyectos los que ahora están en contra de los parques eólicos. Nosotros han intentado enfrentarnos, crear conflictos entre nuestros vecinos y no, no conseguirán separarnos ni resquebrajarnos. En eso estamos todos juntos. El maestrazgo y el Gudarjabalambre que existen están aquí hoy y en nuestros pueblos cada día. Respetamos la decisión de los municipios que no desean parques eólicos. Del mismo modo que pedimos respeto para los que sí apostamos por esta alternativa de desarrollo para nuestros pueblos. Tenemos oportunidades para nuestros emprendedores o soluciones para ofrecer acceso a la vivienda a los que desean quedarse con nosotros todo el año. Nuestras palabras son sí, adelante, con responsabilidad y sosiego, con educación y con sentido común. Tenemos detrás a nuestros vecinos y por eso decimos sí a los parques eólicos. La situación es que creemos y entendemos que la gente del territorio es la que debe defender este tipo de proyectos. Nos gusta que venga la gente de fuera, en la cual los invierno no vienen a salvarnos ni a quitarnos la nieve. Cuando hace frío no vienen a ayudarnos a limpiar. Entonces lo que queremos es que opine todo el mundo, pero la decisión que la tomemos la gente del territorio. ¿Qué tendríamos que hacer en la provincia de Teruel para que estos proyectos no acaben como han acabado en otros sitios donde realmente no han generado ni mayor población ni más empleo? O sea, ¿qué habría que cambiar para que todo ese dinero que va a venir a la provincia de Teruel se organice de tal manera que se revierta en el territorio? Porque tener dinero en los ayuntamientos se ha demostrado que no vale para nada. Yo creo que es un tema de gestión. El tema de socio-economizar, el hecho de crear una asociación como Viento Alto, que es la que representamos aquí todos los ayuntamientos, antes de empezar un proyecto empecemos por ahí. ¿Para qué? Porque no haya pueblos de primera división ni pueblos de segunda división. Que todo el dinero vaya repartido no solamente a los pueblos que creamos la asociación Viento Alto, sino que hay muchos pueblos dentro de la Comaca del Maestral o de Gudarja Valambre, que con esta aportación de un tanto por cien, que falta por definir, iría también un tanto por cien destinado para ellos, para facilitar servicios o otro tema de cosas. Yo sí que quiero matizarte la pregunta que has hecho con tu reflexión inicial, de que no sirven para nada los ingresos. No, no he dicho para nada. He dicho que la población no aumenta en ningún pueblo donde se han puesto molinos. ¿Qué vamos a hacer aquí para cambiar esa realidad que ya hemos visto en otros sitios? Nosotros, como se ha leído antes bien en el manifiesto, estamos limítrofes con Castellón. Vemos que han hecho los pueblos alrededor, que tienen esos recursos. Los puestos de trabajo que generan, que dicen que nos representan. Nosotros tenemos alrededor de 14 o 15 familias de nuestros pueblos, que trabajan gente cualificada y no son ingenieros, sino gente con una cualificación. Y sí que vemos la calidad de vida que tienen los ayuntamientos vecinos nuestros, pero estamos a años luz. O sea, eso que no revierte y que no genera empleo, no es cierto. Que la demografía baja. Lo que no sabemos es lo que hubiera bajado si no lo hubieran tenido. Entonces, en eso, ese matiz es muy importante. Porque si preguntamos ahí con ese pequeño matiz de siempre, no sirven para nada. No, perdona. Eso es un discurso y nosotros tenemos otro. Desde la distancia, llama la atención a veces que la idea que se transmite, digamos, a lo mejor por la otra parte, es que los pueblos están muy divididos. Habéis leído en el manifiesto que no es así. Es alguna cosa. Claro. Y luego, vosotros me imagino, cuando no lo sé, ¿Qué idea llevaríais en el caso de que en el desarrollo normativo, la ley de cambio climático, se quisiera poner una especie de canon, como parece ser que se pide por la otra parte, sobre cada kilovatio que se generara y que revirtiera en el territorio? Mira, nosotros, y luego ya mis compañeros, lo que queremos son hechos ya. Lo que se puede hacer en un futuro a 5, a 10 años, a 15 años, con el cambio climático, con la nueva ley, a mí me parece muy bien. Ni son los primeros parques eólicos que hay en la provincia de Teruel, ni son las únicas afecciones al paisaje que hay en la provincia de Teruel. Pero a nosotros nadie, como se ha leído Mari Carmen perfectamente en el manifiesto, nadie nos ha puesto un plan B encima de la mesa. Nadie. Y nosotros tenemos que cogernos a esto como una de las últimas tablas de salvación que tenemos. Y tenemos, claro que tenemos nuestro apoyo de nuestra gente, somos los que vivimos ahí todos los días. Todos los partidos, somos de tres partidos distintos, nos presentamos a las elecciones con este tema, encima de la mesa. Y aquí estamos. Y ha habido cambios y seguimos estando. Dicen, hay que votar. Yo no recuerdo que ningún pueblo haya hecho un referéndum sobre nada. Aquí en Teruel votasteis para construir Dinópolis, en Andorra votaron para construir la central térmica. ¿Han votado cuando hay parques eólicos en Teruel? Aquí no han votado nadie, ¿no? Y ahora, cuando se les da la razón, a ellos no hay que votar. Y cuando la queremos tener nosotros, sí. Pues que sepa todo el mundo que nosotros representamos a la mayoría, no a todos. Faltaría más, porque cada uno tiene su opinión y todas son absolutamente respetables. Pero nosotros hemos esperado, como decía el manifiesto, al final. Porque es que la presión que estamos sufriendo, pasa que somos gente dura, de una tierra dura y ya estamos acostumbrados. Pero la presión que estamos sufriendo en el último mes, cuidadín, ¿eh? Que nosotros somos alcaldicos, ¿eh? Somos grandes alcaldes, ¿eh? Que todos trabajamos. Esta mañana, muchos nos levantan a las seis de la mañana para ir a comer los cerdo, las vacas. Y nuestros trabajos. Va a estar hoy aquí. ¿Alguna pregunta más de alguien? ¿Quieres añadir algo? No, nada. Yo, bueno, como el alcalde del pueblo más pequeño de los que estamos aquí, y como también iba reflejado en el manifiesto, a veces el dinero que nos puede generar un parque eólico a un municipio como Tronchón o como estos pueblos, pues puede ser a lo mejor para que los abuelos se puedan echar un café o puedan comprar en la tienda del pueblo. Y es que no queda, no hay ningún plan B, ¿sabes? No hay recursos económicos, no te dan una subvención, no tienes ni para pagar el IVA. O sea, es que la situación es crítica, ¿no? Nosotros tenemos a un kilómetro y medio de Tronchón el parque eólico de Olocao del Rey. Ni nos molesta, ni lo oímos, ni huele, ni nada, ¿sabes? Y vemos Olocao, que es un pueblo homólogo a Tronchón, pues que tienen guardería gratis, han hecho viviendas para nuevos pobladores y han hecho, pues tienen muchos recursos, ¿no? La ciudad, la fibra óptica, que habrá sido con dinero de los molinos o no, pues no lo sé. Pero veo que somos un pueblo de segunda a su lado. Hay quien piensa que estas empresas deberían de aportar también un canon, pues que sirviera también no solamente para reducir al mínimo todas las afecciones que pueda haber ahora durante el montaje de los parques, en cosa de restauración de montes, tal, sino además también para mejorar las comunicaciones entre las localidades, etc. ¿Estaríais a lo mejor en eso más de acuerdo? Hombre, pues sí, la verdad que en todo que sea inversión y comunicaciones en nuestros pueblos, por supuesto, de hecho, muchas afecciones de los que tienen los parques, la entrada para llevar las aspas y todo, pues los vecinos ganaderos de masías y demás están totalmente de acuerdo porque les van a dejar unos accesos muy buenos, pues simplemente por eso. Y estamos Tronchón, con 68 habitantes, todos estamos a favor de los parques eólicos, desde el que tiene 20 años hasta el que tiene 90. Porque somos pueblos que ya les vemos las orejas al lobo. Y aunque sea un curado paliativo hasta el final de los días, porque no tenemos ya, hemos perdido esa masa crítica de población, pero bueno, quizás los pueblos que tienen 200 habitantes con escuelas abiertas y demás, pues quizás puedan sobrevivir y tirar para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!